En días pasados el presidente electo nombró a su equipo del Gabinete Social y nos presentó profesionales que en sus distintas áreas de acción son muy competentes. Esto, evidentemente, hay que aplaudirlo, pero además nos dio otras señales que creo que son importantes que analicemos. En primer lugar, ¿por qué presenta su Gabinete Social antes que su Gabinete Económico? Aquí nos está dando una señal inequívoca de que quiere ir a cambios estructurales o al menos presentarnos la idea de que quiere cambiar la estructura económica y social que tiene el Ecuador de hoy. Para eso, ha puesto en el centro del desarrollo al ser humano, al nombrarnos su equipo social por encima o primero que su equipo económico. Además, nos está diciendo que para alcanzar estos logros estructurales, la coyuntura, es decir, el crecimiento económico, tiene que estar en función de cómo apuntala esos cambios estructurales. Cómo da mejor educación, cómo da mejor salud, cómo previene la falta de inclusión social, cómo se previenen enfermedades infantiles infectocontagiosas, cómo se logra eliminar y se hacen campañas en contra de la desnutrición infantil. Entonces, señores, el presidente nos está diciendo que la lucha que tenemos que enfrentar en el Ecuador como país es la lucha por un desarrollo humano sostenible. Es la lucha por cambiar las estructuras que no nos permiten el desarrollo. Pero además, es la lucha por los cambios mentales que se necesitan. Y para eso, lo primero que tiene que quedar claro es que su gobierno tiene que ser un gobierno con rostro humano. Muchas gracias.